Música Permite que a cada instante tu día sea para mi Y deja que yo te colme de besos al mes e inquieta La gracia sin que tiene tu pelo, dulce ternura de tus regas Y con la miel de tus labios Yo no pensé que usted me fuera a despertar Esa gran ilusión que tengo yo, que tengo yo Yo no me imaginé que no se iba a encontrar Es el tipo de hombre que quería yo, que quería yo ¿Cómo dice? Cuanto diera por tenerlo Música 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 Música